¿Qué onda gente? Yo soy Tito y hoy les traigo el antes y después de Karate Kid. Jaden Smith es un actor y cantante estadounidense el cual le dio vida al personaje de Drew Parker en Karate Kid. Y así es como luce hoy a sus 21 años de edad. Jackie Chan es el actor que le dio vida al personaje del Sr. Han y así es como luce en la actualidad. Wen Wen Han es una actriz y violista de nacionalidad china la cual le dio vida al personaje de Meijin en Karate Kid y así es como luce en la actualidad. Shen Wei Wang es un actor y artista marcial chino. Este es el actor que le dio vida al personaje de Cheng Lu en Karate Kid y así es como luce hoy en día. Taraji Henson es una actriz y cantante estadounidense la cual le dio vida al personaje de Sherry en Karate Kid y así es como luce en la actualidad. Ron Wang Yu es un actor chino el cual le dio vida al personaje de Maestro Lee y así es como luce en el 2020. ¡Suscríbete al canal!